Miguel Ángel Asturias Amado fue declarado visitante distinguido en Jalapa en el octavo congreso de la carrera de administración de empresas del Kun Surori la noche del pasado miércoles fueron invitadas también las autoridades municipales así como el hijo del célebre Miguel Ángel Asturias Rosales donde fue declarado visitante distinguido e incluso firmó el libro de oro acompañado por autoridades de la municipalidad de Jalapa tanto el alcalde Mario Estrada como la secretaria del consejo municipal misma reyes a quienes les dieron un espacio en la agenda para la inauguración del congreso con el cual engalanaron el acto ya que fue muy emotivo cuando Miguel Ángel Asturias Amado firma el mencionado libro fue algo muy especial para el visitante distinguido ya que se comprometió a crear el primer museo departamental con pertenencias de su señor padre ganador del premio nobel de literatura y el premio Lenin de la paz los cuales el doctor Gessli Bonilla solicitó que sean exhibidos en este museo para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net